Hola amigos, ¿cómo están? Soy Johanna Rainer y me encuentro aquí en el Newcastle Farmers Market. Newcastle Farmers Market abrió sus puertas en 1954, ofreciendo a sus clientela los mejores y más frescos productos de Pensilvania Dutch. Estamos ubicados en la Ruta 13 cruzando el aeropuerto de Wilmington. Sea parte de nuestra comunidad ingresando a www.newcastlefarmersmarket.com Los días de atención son de viernes a domingo, los viernes y sábado de 9am a 9pm y los domingos de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Newcastle Farmers Market consta con un mercado de pulgas, donde puedes encontrar una infinidad de objetos antiguos y modernos, ya usados y en perfectas condiciones, equipos electrónicos para el jardín, herramientas, muebles, juguetes, ropa, videojuegos, computadoras, bicicletas, inclusive hasta carros. Haz que tus compras no sean una rutina. Ven aquí a Newcastle Farmers Market.